Con la exclamación de nos partieron el corazón en mil pedazos, así se expresó la madre de Karen Arias durante su velatorio en frente de sus restos mortales, que son velados esta mañana en la funeraria Grecefú de la avenida Las Américas. En medio del dolor y la desesperación, aunque la madre de la joven asesinada a manos de su expareja se rehusó a hablar con la prensa, expresó que lo que menos imaginó era que su hija moriría de esa manera. Ana Mañón nos dice más. La mañana de este miércoles eran expuestos los restos de Karen Dazlivé Arias en la capilla esmeralda de la funeraria Grecefú de la avenida Las Américas. Sus familiares, sobre todo su madre, están destrozados. En medio del dolor y el desconsuelo, pidieron respeto. No tengo fuerza, solo sé que nos rompieron el corazón a esta familia entera. La joven fue definida por allegados a la familia como noble y trabajadora. De adolescente la conocí y duró un tiempo siendo cristiana en el evangelio y para mí era una excelente joven, una excelente muchacha. Estos precisaron además que no entienden qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana con todos estos casos de muertes de mujeres a manos de sus exparejas. Que tienen que darle mejor entrenamiento a los militares porque están tomando una decisión que no es la correcta. Y el tema es que los hombres se han llegado a pensar que ellos compran, como que si compraran un terreno y así no es. Nosotros no estamos dando educación a nuestros hijos. Karen Arias fue asesinada por su expareja, un sargento de la policía que le propinó un disparo y luego se suicidó el pasado lunes en el sector Gasco del Distrito Nacional. Según la información que ha circulado hasta el momento es que Arias tuvo una relación sentimental hace un tiempo con el sargento de la policía Franklin Antonio Guzmán, de unos 29 años, y este se negaba a terminar. Incluso la joven se había casado con otra persona, lo que desató la furia de su agresor. Karen Arias, de unos 31 años, deja a una niña de 9 años en la orfandad. Sus restos serán sepultados esta tarde en el Cementerio Cristo Redentor del sector Los Girasoles.